no se vayan a meter por aquí, no le pusiste la trampilla, ah pero no tiene escalera ya si, no tiene escalera, eh ya vienen, ya vienen en la base habían unas molotov, las molotov serían buenas para tirárselas aquí, creo que habían dos molotov me asustó vengan, vengan a la carnicería botaron un árbol hoy sí, esto es una carnicería viejo, es tiro al pato a 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 hostia hay que romper ahí en la base creo que hay dinamita podría lanzarle dinamita pero no sé cómo podríamos romper eso ahora voy a buscar dinamita por él ah, pero después como vuelvo encárgate, encárgate tú de ello ya, yo los cubro vale, quedaré ahí ya no hay nada voy a llegar ni igual está muy cerca hay que dejarlo un poquito más mierda, mierda cuidado, cuidado no estamos todos hola, calde, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vosotros? bueno, ¿y tú? bien, aquí estamos defendiendo nuestra base tengo una pedazora voy a comer 7 days to die ¿cómo estuvo el fin de semana, Calde? bueno, ha atareado porque era el cumple de la mayor y bueno, a tope el viernes ya vinieron los compañeros de colegio estuvieron en casa a esto la tarde y bueno, pues ya vinieron los padres a buscarlos ya estuvimos un rato más con los que tenemos un poco más de amistad ya se quedaron ahí medio a cenar y ya no fuimos a las tantas a dormir luego el sábado vinieron mis padres y tres cuartos de lo mismo ya se quedaron hasta tarde y el domingo pues con unos amigos también y tres cuartos de lo mismo no nos fuimos muy tarde pero estamos rendidos ya de tanto cumpleaños pues como los gitano ¿viste como un banquete entonces? no, banquete no hicimos un poco de barbacoa por ejemplo el sábado y el viernes nada fue un poco de picoteo para los niños un poco de bocatas y tal para merendar pero claro cualquiera lo sacan de la piscina empezaron a venir los padres y que no querían salir y venga juega y tal y ya nos dieron no dieron las tantas pues bueno pues ya terminas sacando más patatas y más bocatas y bueno ya me dio cena ay tuviste que alimentarlo claro claro porque luego yo quiero que me alimenten a la mía también no vaya así que vaya algún cumpleaños a esta no que no no lo alimento bien en la última hoy verdad no había pensado en eso claro y nada no y luego el sábado con mis padres hicimos un poco de barbacoa pero ya tenemos y comimos y tenemos barbacoa lo que salga del mediodía y luego el domingo pues quedemos con unos amigos a comer a un restaurante que hay encima de casa y estuvimos haciendo un poco de pica pica y tal como tiene un restaurante encima de tu casa no en la paralela a la calle ah oye que genial si y la verdad que si lo hace muy bien un poco de así de bar de tapeo con con brasa también yo a poli me lo voy a reventar oye y el COVID de Calde si ustedes ya no no ya no tienen ni restricción ahora en verano no da mucho restricción no restricción no lo que pasa que ahora dicen que hay un crecimiento en los en los jóvenes pero bueno que no son porque los que no usan mascarilla y todo bueno porque ahora como ya no hace falta ir por la calle con mascarilla si no no es muy concurrido o tienes que entrar en algún local ya no es necesario por eso por eso hay como este pequeño rebrote pero vamos yo que se no se hasta que cierto punto es cierto o no pero bueno de los cojones si pero vamos que si hubiera algún rebrote no creo ni que ni que hicieran nada porque tal y como está el país te dices al país que vas a hacerlo de otra vez y y vamos te doy cuenta en el cuello ya bueno ni tan mal no hemos pasado la borda bastante misteriosos y no fue bastante bien yo soy yo creo que no está preparada de toda la base ¿está para jugar juntos y todo? a ver se ven sí sí la verdad nunca he jugado solo el ser siempre juego en el servidor que tenemos muy bien pues bastantes cosas andales los hombres una carnicería así de verdad yo me sentía como los nazis cuando estaba en en Omaha Beach disparándole a los gringos que desembarcaban